El proyecto surgió a partir de la convocatoria de Gilda Bona, que es la autora de esta obra, Gilda Bona. Ella me contactó, no nos conocíamos, me contactó para ofrecerme el papel protagónico de la obra, Betina, a ver si me interesaba. La de ahí me interesó, me gustó mucho el material, me pareció un desafío enorme, me pareció muy divertido, una comedia bastante generosa en el sentido de que hay un posible público amplio, no material elitista, muy cerrado, que no tenía ganas de ser, porque no me parezca a veces interesante, pero era el momento de algo un poco más amplio y apareció este material que me pareció justo, muy divertido. Y bueno, nosotras pensamos en Francisco Civit, nuestro director, que por suerte también le interesó el material. Y bueno, empezamos, el género, el armado del elenco y arrancamos. Sí, estaba ya también junto a Marta Pomponio. Ah, Marta Pomponio, Marta Pomponio la hemos pensado ya con Gilda como la candidata ideal para la empleada administrativa. Así que ya cuando convocamos a Francisco veníamos dos actrices ya incluidas, que éramos Marta y yo. Aunque yo a Francisco ya lo conocía porque trabajamos como compañeros del elenco muchas veces. Sí. Nada, el material era, como bien dice Irina, un material extremadamente generoso. Digamos, su estructura poética, narrativa, literaria, su ingeniería literaria, porque tiene algo de ingeniería, nos permitía a nosotros abordarlo desde un lugar muy creativo. No existía una sola de Gascalia. Por lo cual, el autor no acotaba. Entonces, al no acotar el autor, nos lo dejaba todo puesto en la palabra. Había que llevar eso a la escena. Afortunadamente, en la primera lectura que tuve rápidamente se me pudo configurar un par de ideas. Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos con las chicas. Fue, bueno, chicas, tengo algunas certezas, un montón de dudas. Y a partir de ahí empezamos a trabajar e investigar. Lo más difícil creo que fue generar el código de actuación. Entender cómo Betina se relacionaba con el espectador y cómo generaba este tránsito alrededor de toda la obra. Que no fuese un código de actuación naturalista, sino todo lo contrario. Que no fuese hiper expresivo. En donde me parecía interesante y nos gustó la idea a todos. En donde, perdón, el espectador voy a decir. En donde el personaje estuviese metido en la escena y por momentos pudiese romper con ella y ir directamente al espectador. Trabajar sistemas anteriores al siglo XVIII, digamos, y al mismo tiempo utilizar un montón de sistemas contemporáneos que tenían que ver con un teatro independiente, o no tan independiente, sino más bien experimental de los años 50. Entonces aportamos el ciclorama, aportamos el seguidor, aportamos, digamos, un montón de técnicas formales. Porque la obra es hiper formal. A pesar de que parezca enloquecida. Porque enloquecido es el relato. Digamos, la puesta en sí es muy, muy, muy formal. Obviamente, al ser tan enloquecido el relato, esa formalidad le viene como anillo al dedo. Y lo que hace es organizar el tránsito de la espectadora a través de esta locura que Betina, pobrecita, atraviesa como puede. Digamos, que creo que nadie sabría cómo atravesarla de la otra manera, ¿no? Trabajar sobre la muerte como un eje y que ese dolor tan profundo que genera la pérdida, llega un momento de algarabía, de recodeo, de interés, se convierte en un lugar ignorante. Digamos, el espectador empieza a entrar en una locura en donde no sabe si reír o empatizar con todo eso que está ocurriendo. Entonces, terminamos dándonos cuenta que esta tragedia terminó convirtiéndose en una tragicomedia. Digamos, ¿qué tiene que ver con eso, no? Había alguien que decía que la comedia en sí es la tragedia ajena. Y me parece que hay algo de salgarabía en el dolor, ese dolor tan intenso que por momentos se convierte en gracioso que funciona. El goce. El goce del dolor. El goce del dolor no solo desde el propio personaje sino desde la mirada externa y todo aquello que uno aprende a partir de eso, ¿no? En sí fueron unos meses muy intensos de investigación, de prueba-error, en donde tratábamos de configurar con los actores ese punto de partida. Vemos, el gran peso de la obra obviamente cae en Irina. Irina es como, se enfrenta a una obra aeróbica, una hora treinta, si, sostiene. Nosotros mentimos, ponemos una obra aquí, dice ustedes. Pero decimos que no, es una hora y media. En donde Irina no para. Entonces había no solo un entrenamiento actoral, formal, sino también hay un entrenamiento aeróbico. Digamos, en donde se empiezan a mezclar tantas disciplinas que, que nada, el trabajo empieza a generar masa crítica. Digamos, tanto caudal de capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, sobre capa, empieza a estallar sobre sí mismo. Y la verdad es que uno nunca sabe qué pasa con estos proyectos. Uno nunca sabe qué lo ha saltado, hacia dónde va, si eso va a funcionar o no. La verdad es que estamos gratamente sorprendidos. Los espectadores están muy contentos. La sala está llena de que estrenamos, con lo cual generamos algo ahí que a nosotros mismos nos sorprende con alegría. Gracias por ver el video.